Es Flutter, ¿no es esa señora? Tiene Parkinson ¿Ves? Ah, el motor El motor era la interferencia ¿Viste que cuando cortó el motor? ¿Viste que cuando cortó el motor? ¿Viste que cortó el motor? ¿Viste pipí? No, no, no No, no, no ¿Viste que lo que importa? Oh, no No, no No, no así me cuento suena el alarma increíble con esa velocidad bailado, bailado Camilo ay, ay, ay bailela, bailela no, si traemos todo bien, bien viste como lo aterricé ajá, charly listo que bueno veníme chiquita por qué no se Robo abre chiquita 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 mira 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 no 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 mira por qué mi Bueno, bueno, bueno. Chino. Hey, Fer, Fer. ¿Estás tuve que atlombe? El primero. ¿Estás tuve que atlombe? No importa. Ya está grabando. Pues sí. Mira, pues sí, el doc de Nadia. El sope. Nadia, déjale, pues. ¿Vaya, quién va? ¿Vaya, quién va? ¡Doc, doc, doc! ¡Voy yo, voy yo! ¡Vaya, el doc, doc! ¡Voy yo, voy yo! ¡Vaya, el doc! Capitán, capitán, te voy a dar aquí. Eso, eso, estoy nervioso. Te veo muy tembloroso, te veo muy tembloroso. ¿Y esta mierda jovería? Sí. Invertida, jovería invertida para adelante. Sí, sí. No, yo la vi, es cierto. Sí, sí. ¡Voalea! ¡Suscríbete! 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 ¡Unas palabras para nosotros! ¡Eso! ¿Quién es? ¡Suscríbete! 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 ¿Para usted palabras abusivas? ¡Bueno! ¡Casi me hacen llorar! ¡No! ¡No! ¿Qué fue el hombre que llorara? ¡Te gane una patada! Muchas gracias definitivamente por este pequeño agasajo ¿Verdad? ¿Pequeño? ¡Grande agasajo! Larry nos sirvió de excusa, era tu cumpleaños que estábamos celebrando Créanlo, que estamos entre amigos ¿Verdad? Los aprecio mucho Creo yo que estamos haciendo el hobby que a todos nos gusta lo que estamos aquí mi señora no me ha sacado de la casa porque sabe que esto pues me alimenta para la próxima semana a pesar de que hay algunas personas en la oficina que aún no lo ponen preocupado ¿Verdad? Estresado ¿Tú? Los amigos ¿Vaya? Para el mico también ¿Vaya? Para el mico también ¿Vaya? Para el mico también ¿Vaya? Para la mico ¡Vaya! Para la mica Claro, mira, trae el plan ¡Lani!